Nos encontramos con el equipo de los Mendes de Guaynabo, que sudaron la victoria, obviamente esa primera mitad un poco complicada, luego salieron a comerse a los niños crudos, como uno dice, de 30 la victoria. Cristian Cucolope, el héroe del partido. Primero que nada la victoria, gracias a Papito Dios, orgulloso del trabajo que pudimos hacer. Sabíamos que teníamos una tarea muy difícil, pero obviamente confesionamos al equipo para campeonato y esto tenía que pasar. El proceso de establecerse como en el ritmo tenía que pasar. Una vez establecimos el ritmo, casi todos los juegos se han terminado así, por knockout. Mira, Hugo, algo bien interesante es que obviamente ustedes salieron con la comienda, tenían que ganar por 11 puntos o un poquito más. Obviamente después vieron las garantías de que podían llegar primero en la sesión a ganar por más de 28. ¿Cuál fue la motivación o qué le dijo Lari para tratar de conquistar eso? ¿Qué lo hicieron, por cierto? Sí, simplemente Lari nos pide lo de siempre, que jueguen duro, que sea por orgullo, que no sea por dinero. Siempre es por orgullo, ya que hay mucho joven que está tratando de establecerse en el BCN. Y somos un equipo que la mayoría, puedo contar, dos jugadores no son BCN. Nada, era divertirse, era hacer el pase extra, que siempre damos énfasis. Siempre que hacemos el pase extra, los juegos son de 30, de 40, no importa cuál sea el rival. Y la clave fue divertirnos. Una vez nosotros establecemos nuestro juego, nos divertimos, todo el mundo toca el balón, el juego bonito, pase extra. Esos son los resultados, baloncesto básico. Para culminar contigo, Hugo, juegos grandes, tipos grandes. Nada, yo solamente vengo a hacer mi trabajo. Yo sé que Lari tiene mucha fe en mí y ha tratado de que yo me sienta cómodo con el equipo a pesar de las rotaciones. A veces tengo pocos minutos, a veces tengo muchos. Pero a mí me enseñaron a confiar en mi coach desde siempre. Y yo sabía que mi momento iba a llegar y qué buena oportunidad hacerlo en el juego grande. Teniendo el rally, el tempo del partido de los mes, Henry, siempre hablábamos, sub-22, por ahí más abajo. Oye, estabas un poquito en la cuerda floja, pero obviamente, como dice, confesionaste al equipo para campeonato y ahí van una vez más. En la final de sub-22 te dije que tenían que trabajar duro para ganarnos. No menospreciamos a los demás equipos, pero aquí se trabaja duro todo el año. Como siempre lo he dicho, el equipo lo confesionamos para esto, para ganar. Estamos buscando una franquicia superior, no me canso de decirlo. Lo seguiré trabajando hasta que papayito a Dios me dé la oportunidad. Quiero que mis muchachos sean parte de un equipo superior en Guaynabo, hechos con muchachos hechos en Guaynabo. A los demás equipos, pues aquí estamos. Aceptamos el reto, trataremos de hacer lo mejor posible. Y, bueno, que papayito a Dios nos ayude. Henry, algo muy interesante. No querían ver, obviamente, a Guaynabo fuera de las semifinales. Ya está en semifinales, ahora, ¿qué le esperan a los demás equipos? Como te dije y como dijo Cuco, trabajamos duro. Cada cual sabe su rol. El equipo está hecho para esto, para series. Como siempre digo, trabajamos duro. Que traten de ganarnos. Hagan el trabajo, nosotros trabajamos duro. Todo el mundo tiene derecho a trabajar. Nuestra mente está en ganar el campeonato otra vez. Y a eso vamos. A la hora del apoderado Henry y, obviamente, el héroe del partido. Hubieron muchos jugadores que aportaron el partido, pero, obviamente, Cristian Cucolópez lo hizo fenomenal. Así que, Mr. Lance, el equipo de los meques, pasa como primero del grupo a las semifinales. Entrega para Sedeño. Sedeño para Cucoló que va de entre... Sigue Sedeño con el balón. Sedeño, Sedeño. La saca afuera para Cristian Cucolópez. ¡El héroe! ¡Es el héroe! ¡Es el héroe!